He notado en tus fotos que casi no sonríes Sé bien lo que te pasa, aunque tú no lo dices Yo sé que estás muy triste, te tocó ese papel Tú me hiciste lo mismo, me enseñaste a ser cruel Tus lágrimas me gustan, es la primera vez que vio llorar a tus ojitos Sé que se escucha mal, pero se siente tan bonito Porque te ves muy bien diciéndome te necesito Tus lágrimas me gustan, aquí estoy disfrutando la verdad al verte sufrir No es muy común que tú seas la que se muere por mí Y ahora que ya me marcho, te quieres arrepentir Tus lágrimas me gustan, y lo que más me gusta es el saber que son por mí Tus lágrimas me gustan, es la primera vez que vio llorar a tus ojitos Sé que se escucha mal, pero se siente tan bonito Porque te ves muy bien diciéndome te necesito Tus lágrimas me gustan, aquí estoy disfrutando la verdad al verte sufrir No es muy común que tú seas la que se muere por mí Y ahora que ya me marcho, te quieres arrepentir Tus lágrimas me gustan, y lo que más me gusta es el saber que son por mí ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.